hola amigos como estan? les habla la nieva rocal de la feria de hong kong en china hola amigos como estan? mi nombre es la nieva rocal y con productos diversos para la pagina de compra de la china se pueden hacer pedidos y productos para elegir en la feria de hong kong pasionado pasionado muy bien es eso ah ok ok diferente os salimos no oh yo le piso jajaja nooo lo mejor hay unas muestras de globos para fiestas y diferentes actividades Una calidad Oye, es muy grande ¿Qué dice? ¿Qué dice? ah ah verde verde ok oh antes jejeje jejeje i will stay one more here all november and go back in december december i will go back many many products watches neu as i as 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 ¡Muy bien! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos, estoy acá en la feria de Hong Kong, de moda Acá estamos ahorita en una fábrica de calzado, zapatillas y sandalias Lo pueden ver Pedido mínimo, 500 pares por color Por tipo de hombre o mujer, 500 Por modelo Precios, muy buenos precios A los pedidos A los pedidos Los pedidos Los pedidos ¿Esto? ¿Puedes probar cómo funciona? ¿Cómo funciona? SOS, la luz, la luz, la luz ¿Es diferente? Sí ¿Esto puede instalar el estrofiler de calzado? SOS ¿Esto puede instalar el estrofiler? ¿Puedo? Sí ¿Podemos elegir? ¿Podemos elegir? Muy lindo ¿Podemos elegir los líderes? ¿Cómo elegir? Esto es la mayoría de los países! ¿Por qué? Hola como están amigos, aquí estamos en Hong Kong en una feria para negocios y en esta oportunidad estamos viendo acá una empresa un prótesis para manos hechas en impresoras 3D se hacen en impresoras 3D y se pueden usar en cualquier parte del cuerpo son completamente inertes, resistentes para cualquier parte del cuerpo la rodilla, el brazo, la nariz, lo que sea puede ser fácilmente instalado y no contamina ni reacciona con el cuerpo humano no ha tenido un problema, se puede usar muy bien en el caso una prótesis de buena calidad los invito a dar sus consultas si quieren saber más del producto y otros productos que hay aquí es una feria de empresarios y puertas de servicios para empresas es una impresora 3D permite imprimir cualquier tipo de equipo el diseño que uno haga es una aplicación para arquitectura mide hasta 50 centímetros por un metro de alto en modelos que son más grandes es una sola impresión por razón muy interesante de mi show este es un dispositivo para la rehabilitación de una mano cuando se daña un brazo, una mano de robot lo que va a hacer es hacer una rehabilitación al paciente que tenga progreso nuevamente y pueda mover la mano si tiene ningún daño en el músculo o en los nervios el robot va a ayudarle a recuperar movimiento en la mano otra vez lo puede usar en su casa o en el clínico o hospital dependiendo de cada usuario muy interesante estamos en una fábrica de casacas de diferentes modelos y diseños para hombre y mujer pueden ver acá ustedes los modelos son diferentes tamaños y calidades para hombre y mujer pueden ver y y y a a a a a i a a a 2 unidades de cada modelo, pedimos, medio mínimo de compra. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en una fábrica de casacas. ¿Qué es lo que hacemos? 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 Y también, para los 7 años, se puede usar una luz. Cada lente es de 100W. 100W, ¿no? Sí, cada módulo es de 100W. Se puede personalizar y adaptar. ¡Los 10W es en el centro! ¡Los 10W! ¿Qué es lo que hacemos? ¡Los 10W! ¿Lo han quitado? ¡No, solo. ¡Los 10W! ¡Los 10W! ¡Los 10W! ¿Verdad? para que me vean en el video si, toma un video muy fuerte 100, 100 300 Hola amigos, ¿cómo están? aquí viene esta oportunidad estamos en una fábrica de calzado diversas patillas vamos a pasar aquí para que puedan hacer los videos y esforzamos los de las grabas ahora nos tocó e darsemeda a je de de Esta puerta corrediza es muy rápida y antibalas, abre y cierra muy rápido, es antibalas. De calibre grande, proyectiles de calibre grande como se ve en la foto, puede usarse para puertas, garajes o cualquier tipo de almacén, es muy rápida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!